...de tránsito con derivación fatal que ocurrió en Asunción más temprano, decíamos sobre la calle de Misroa en el barrio Cuazantí, una mujer que perdió la vida de acuerdo a los datos que manejamos preliminarmente y que queremos que el compañero nos cuente todos los detalles. Mientras tanto les comparto algunos datos, se trata de una camioneta que era conducida presumiblemente por personas alcoholizadas que atropelló y mató a una motociclista. Mateo, contanos más por favor, buen día. Buen día Roberto, este es el afito, lastimosamente tenemos que ya prácticamente informar y confirmar a estas alturas, una noche totalmente descontrolada. Iniciamos nuestro reporte con este hecho que ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada, ya del día de hoy. Esto fue en el barrio Cuazantí, sobre la calle de Misroa, que según vecinos incluso es utilizada muy normalmente por personas para realizar carreras clandestinas. En este punto una camioneta, conducida por un conductor totalmente irresponsable, impacta contra una motocicleta que circulaba sobre la calle Austria. La arrastra a unos 50 metros, según los testigos, hasta impactar contra otro vehículo estacionado a un costado de la calle. Y finalmente esta camioneta que ni siquiera logró frenar a tiempo, impactó también contra otros dos vehículos que estaban estacionados sobre la vereda de una bodega a un costado de la calle de Misroa. Esto ocurrió obviamente en las de la madrugada, donde no había demasiadas personas en la calle, muy pocos testigos, pero los que al menos pudieron escuchar el ruido y salir a tiempo, lograron ver a dos sujetos jóvenes que se encontraban dentro del habitáculo de esta camioneta y que finalmente huyeron, cobardemente, tras impactar contra la mujer y prácticamente matarla. Porque la mujer murió al momento del impacto prácticamente y incluso sufrió varias fracturas y el cuerpo quedó prácticamente también muy mal luego de este impacto. Pero vamos a escuchar lo que decían los testigos, lo que decían las personas que estaban en el lugar y por supuesto la reacción ante esta irresponsabilidad al volante. Bueno, sí, la verdad lamentable porque se juzgó la vida de una persona, el auto se arregla, todo se arregla y lamentablemente salieron corriendo. Se ve que estaban ahí alcohol arriba del auto, un Audi, en el cual vamos a investigar a ver de quién es ese auto. Yo escuché un fuerte impacto, salgo ahí a mirar y estaban ahí dos muchachos, creo que uno de ellos llevaba una remera roja, una camisa roja, y le estaba diciendo al otro, dale, salí, corre, 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 corre. Y veo ahí los dos vehículos, el vehículo de mi vecino, mi vehículo, ahí de la propietaria de al lado y todo esto y no podía abrir porque me deformó totalmente el portón. Cuando salí ya los muchachos se fueron, veo ahí, hay una señora ahí debajo de un vehículo sin brazos. Mateo, si nos puedes repetir cómo ocurrió el hecho de acuerdo al relato oficial que se tiene. La motociclista iba transitando por la calle Austria y la camioneta venía a alta velocidad por Dennis Roa. Sí, la camioneta bajeaba por la calle Dennis Roa ya rumbo a aviadores del Chaco para los que conocen la zona. En este punto en específico en la intersección es que se da el impacto contra la motocicleta, pero la motocicleta es arrastrada junto con la víctima unos 50 metros hasta la mitad de la cuadra más o menos, donde finalmente la mujer es lanzada hacia la parte de abajo de un automóvil que estaba estacionado y finalmente es allí donde la policía y los testigos encontraron el cuerpo sin vida de la mujer. Es el relato oficial que hay de la policía y también de los bomberos voluntarios. Para no confundir, los vehículos que estamos viendo no protagonizaron el accidente, eran vehículos que estaban estacionados y veíamos en el interior de uno de los vehículos también, Mateo, al parecer era como bebidas alcohólicas, pero ese vehículo nada tuvo que ver con la derivación fatal. Estos vehículos que estamos viendo en pantalla, Roberto, son los que estaban estacionados. Estos vehículos fueron prácticamente a recibir el impacto de esta camioneta que no logró frenar a tiempo. La camioneta negra es la que produjo el accidente. Y a propósito, lo que mencionabas, dentro del habitáculo se encontraron varias latas y botellas de cerveza específicamente. O sea, abandonaron el vehículo entonces. Abandonaron, bajaron, como relataba justamente este testigo, bajaron del vehículo, corrieron y se escaparon del lugar. Así mismo como quedó esta camioneta fue que se encontró finalmente en el lugar. La policía ahora mismo está indagando para poder acceder a cámaras de circuito cerrado y lograr finalmente identificar a los conductores que serían dos jóvenes según el relato de estos testigos. Que va a ser muy fácil identificarlos por la chapa, por la camioneta. O sea, fue muy tonto lo que hicieron. Claro, huyeron inmediatamente del lugar. Podemos mostrar incluso de vuelta las imágenes de ese vehículo involucrado en este accidente con derivación fatal. Como decía Estela, se ve perfectamente la placa. Allí lo están viendo. Es un vehículo de alta gama. HT. 317. Ahí está. Camioneta Audi negra. Y se complicaron la vida, no solo por el hecho de manejar a alta velocidad y causar un accidente de tránsito y quitarle la vida a una joven, a una mujer, sino que además huyeron del lugar. Claro. Y esto es omisión de auxilio. Totalmente. Y decíamos presumiblemente alcoholizado y veíamos las imágenes del interior de este vehículo, Mateo. Y allí seguramente podemos colocar de vuelta la imagen. También allí se ve, tenían una caja de bebidas alcohólicas allí cerca del cambio. Y que ya la caja estaba completamente vacía. Evidentemente. Evidentemente estaban. No, claro. Iban manejando probablemente y también a la vez ingiriendo las bebidas alcohólicas. Es lo que uno puede presumir, Mateo. Y claro, llama la atención también la zona donde ocurrió este accidente. Una zona que normalmente también se suele circular para finalmente realizar fiestas. Es una zona muy concurrida en horarios nocturnos. Y este vehículo que se encontró dentro de él, una enorme cantidad de latas vacías, porque ni siquiera estaban llenas. Algunas incluso se cayeron del habitáculo cuando se abrió la puerta de atrás. Y evidentemente estas dos personas estaban en estado estílico, por eso es que finalmente huyen. No se logra explicar la reacción de estos dos jóvenes, pero por lo menos podemos entender que fue una reacción infantil, un tanto también inmadura. El tema de huir del lugar, porque sabemos que esto incluso podría empeorar su situación en caso de que logren identificarlos, que es lo más probable. Exactamente. ¿Y qué se sabe de la mujer, de la víctima, Mateo? ¿Qué estaba haciendo en el lugar? ¿Se estaba dirigiendo a su trabajo? ¿Estaba regresando a la casa? ¿Se tiene algún dato de ella? Lastimosamente, Roberto, no pudimos acceder a muchos datos de la mujer, porque no contaba con su cedula de identidad. En la billetera, lo único que portaba era el celular. El celular, posiblemente, sea pobladora de la zona, porque salió prácticamente solo con el celular y con la billetera, que no tenía dinero en efectivo, por lo que evidentemente era de por ahí nada más la mujer. Todavía no se lograba identificar cuando salimos del lugar, pero el celular que se encontró estaba sonando al momento en que hallaron el cuerpo. Sin embargo, no pudieron atender porque ya el celular estaba destrozado. Se aguardó que los familiares de la víctima se presenten para finalmente reconocerla, pero esa es la información que tenemos hasta el momento. Seguro que se ampliará con el correr de las horas. Bueno, y nos quedamos también nosotros con esta información preliminar para ver si se puede determinar quién es el propietario de este vehículo y a partir de eso poder saber quiénes estaban al mando del vehículo, si es que era el mismo propietario o generalmente suelen utilizar los hijos y los vehículos están a nombre de los padres. ¡Gracias!